Hola mis queridos seguidores alrededor de todo el mundo Les invito a ver un nuevo video de como lucir una pared paso a paso Utilizando dos piolas Una arriba y otra abajo Esto es un tutorial para principiando Así que mis queridos seguidores No olviden suscribir, activar la campanita y compartir con sus amigos Bueno, primeramente debemos medir todo el área Para saber cuantas fundas de cemento y cuantos baldes de arena nos va a entrar Ok mis queridos seguidores Esta pared tiene 2.30 de alto y 8 metros de largo Da un total de 18.40 Pero hemos descontado las dos ventanas Y da un total de 16 metros Muy importante, ahora estamos ya poniendo los puntos de acuerdo al codal Porque el codal si es largo Debemos descontar unos 30 centímetros de cada lado Para que no se nos vaya a pasar Ok Así es mis queridos seguidores Como se hace Seguido de eso debemos agarrar un poquito de cemento con arena Un poquito cargado Para hacer ya los puntos O las maestras Siempre dándonos cuenta El roce de la piola Debe quedar a una línea De roce mis amigos Un poquito de fuga No va a quedar topando No mis queridos seguidores Porque ahí les va a fallar Les va a quedar Algo como bomba Ok Así es mis queridos seguidores Debemos aplanarlo Con un bailejo O con una cuchara Hasta que la piola Vaya de arriba hacia abajo Con facilidad Ok Ya está mis amigos Si ven Ya Ahora hacemos en la parte de arriba El mismo procedimiento Y aquí podemos utilizar Un pedazo de barrote Un pedazo de listón Para que igual Nos quede bonito Nos quede recto Y me está ayudando mi amigo A hacer este tipo de trabajo Porque en el anterior video También me estaba ayudando Y estamos haciendo el trabajo juntos Ok mis queridos seguidores En este video Ustedes van a aprender Cómo se hace Cuánto se pone de arena Cuánto de cemento Y todo eso Paso a paso Para que ustedes aprendan Ok mis queridos amigos Y amigas Recuerden que la pared Debe estar mojada Porque esta casita Tiene 20 años De haber sido construida Y estaba bastante seca Además de eso Muy importante La base fundamental Poner plomo En las reglas de aluminio Tanto en un extremo Como en el otro Seguido de eso Ya cuando todo tenemos listo Tenemos que mojar Recuerden Cuando la pared está bien seca Debemos mojar Por lo menos Una hora Antes del trabajo Ok entonces Ahora ya estoy llevando La arena A las personas Que no tienen Como les decía No tienen carretilla Pueden medir En baldes Este balde De 20 litros 3 baldes Equivale Una carretilla Si ven mis amigos Ok Esta arena No tiene Tierra Porque hay unas arenas Que tienen un poquito De tierra Y ahí se les puede Cuartear la pared La arena Debe estar Limpia Y aquí estoy poniendo Mis amigos Ya el cemento Aquí en este pilo Tenemos 6 baldes Mis queridos No se van a olvidar Ok 6 baldes En el un pilito Y en el otro pilito 6 baldes El total Da 12 baldes Y 2 fundas De cemento Estamos aquí mezclando Bien Para que la arena Y el cemento Se mezcle Y el momento De mezclar Con el agua No vaya a haber problemas Ok Debemos mezclar 2 a 3 veces Hasta que nos quede Súper bien Recuerden Usar mascarilla Porque el cemento Tiene un componente Químico Que es un poco Agresivo Si ustedes Están aprendiendo Recuerden Como les digo Usar mascarilla Porque esas partículas Finas Las puede ir al pulmón Y las puede dañar Ok Mis amigos Miren Así es Ahí les muestro Si debe estar Un poco Plomito Porque si está Como arenoso Así feo Ahí les va a quedar La pared Muy pero muy fea Y se les va a dañar A los 2 o 3 años Ya se les va a salir Recuerden Debemos poner Primero el agua En la parte de abajo En un tacho De plástico Es mejor Que un cajoncito De madera Porque en el de plástico No se va El clincher Del cemento Hacia afuera Sino que se queda Ahí mismo Mis queridos amigos Ok Ahora aquí Con mi amigo Estoy batiendo Si ven Como está remando Si hubiera un rastrillo Es mucho mejor Porque a veces Hay bolitas Y entonces Con el rastrillo De adelante Hacia atrás Entonces nos queda Muy pero muy bien El trabajo Este es el punto exacto Si se dan cuenta La mezcla Wow Está En su punto Ahora aquí En estos momentos Vamos a hacer Con la cuchara Para que vean La diferencia Miren Si ven Con la cuchara Es poco Lo que se bota Y es más cansado Ahora le digo A mi amigo Hagamos con la pala Que les parece Miren La pala Bota más La pala Bota por Unos tres Cucharazos Miren Ok Si ven Si ven La diferencia Es muy diferente Hacer con la pala Mis amigos Espero que algún rato Voy a hacerles un video De como enlucir Una losa Igual Me gusta Enlucir losas Igual ahí Le voy a hacer Con la pala Mis queridos amigos Para que ustedes Aprendan Y vean Como se hace Si ven Mis amigos Miren Aquí vamos a hacer Una ventana En el próximo video Lo voy a cortar Y ahí Lo voy a hacer Unas molduras Así Para que ustedes Vean Como se hacen Las molduras Y de paso Aprendan Que les parece Ok Seguimos entonces Dándole Mis queridos seguidores Después que ya Tenemos No es cierto Todo igualado Pre igualado Debemos Pasar la llana Con mortero Bastante Ligeramente Seco Para Seguir haciendo Las fajas O las maestras Como les decía Y no se nos vaya A hundir Ahora pues Seguimos Y pasamos la regla Nunca Se deben perder Las maestras Las maestras Son las guías Eso es donde Nos va a quedar Muy bien Porque si en la maestra Le cargamos mucho O lo perdemos De vista Donde estaba el punto Olvídense Que a mis amigos Que nos va a quedar feo Así es Mis amigos Como se dan Miren Aquí vamos Donde faltan Le estamos Tapando Las fallitas Con la llana Como está Estucando Y pasamos A la regla De aluminio Facilito Mis amigos Ustedes Solo viendo Este video Pueden hacer Y así se ahorran Unos dolaritos Unos pesos Unos bolívares Dependiendo La moneda Donde ustedes Se encuentren Miren Mis queridos Jóvenes Trabajen Aprendan Miren Que bonito Que es Esta de la construcción Es un arte Y mi amigo Igual me está ayudando Y aquí les muestro Como se hace Si ven Aquí miren Mis queridos amigos Aquí es la otra Maestra Igual la debo Aclarar Con la regla Primeramente Horizontalmente Este es el punto Importante Que no debe estar Como les decía Tapado Lo mismo La parte de abajo Y ahora Lo vamos a hacer Verticalmente Que les parece Ok Así es Mis queridos Seguidores A las personas Que me escriben Cada semana Les mando Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Son muchos Los que me escriben Igual yo les respondo Con mucho cariño Yo les respondo A los 5 o 10 minutos Escriban No menos Muchos me han He dado mi whatsapp Igual me han hecho Videos de mis llamadas Me han escrito Y yo les he respondido Con todo respeto A la brevedad posible A lo que esté Sea a mi alcance Mis queridos seguidos Si ven Que no se olviden De ver mis otros videos Ahí están Más consejos Porque cada video Es un poquito diferente Y si ven La mezcla Que está A su punto Ah Otra cosa Mis queridos seguidores Nunca Lo boten polvo Algunos Le botan Masilla Dicen Que la pared Está muy mojada La mezcla Está muy Muy ahogada Entonces le vamos A lanzar polvo No mis amigos Ahí no Ahí se rompe La pared Si ven Ahí estoy Pasando la regla De aluminio De tres metros Treinta Siempre dejando Que la piola Roce una liña Ok Si ven Mis amigos Así se hace Y nos queda Súper Súper Bien Cuando asoma Una fallita Ustedes la pasan Con la llana La cubren Porque si le lanzan Con la cuchara O con la pala Se les va a hacer Un bulto Muy pronunciado Hacia afuera Y el momento Que raspan Con la regla Esa mezcla Que cae Del piso En cada caída Se va un poco Desvaneciendo Va perdiendo El poder De la acción Del cemento Por eso Es muy importante El momento Que ustedes lanzan La pasan Con la llana Así no se cae Al piso Y no se desperdice Máximo Debe caer Una mínima Al piso Ok Recuerden Los ángulos Las esquinas Deben poner Reglas de aluminio A plomo Los piolas Y así nos queda Muy bonito El trabajo Porque persona Que viene Se para Y mira Dice Wow Está rectito Porque en todo pueblo Siempre hay personas Que miran Esa reglas Ok Ya Ahora miren Después de más o menos Unos 10 a 15 minutos De lo que se pasa La regla De lo que se hace Todo este trabajo Se debe tocar Con la yema De los dedos Que debe estar No muy aguado Ni muy seco Un punto medio Y ahí le pasamos La paleta de goma De arriba abajo En círculos Recuerden que La paleta de goma El rotacho Como dicen Otros países Solo se le pasa Cuando está Rectito No vayan a pensar Que si ustedes Le tiran La mezcla Con la cuchara Y la pasan El rotacho De una Les va a quedar Bien No mis amigos Siempre deben Pasar La regla La regla Ella es la que va Corrigiendo Todo Todo Mis amigos Y cuando ya Está bien Aplanadita Ahí le pasan El rotacho Si ven O la paleta De goma Esto es solamente Para el aplanado Final Y ven Muchos me dicen Que si lo paso Fin En México Es un Trabajo Diferente Porque yo he visto Algunos videos Que ahí lo pasan Aparte Otro tipo de arena Con cemento Y lo van dando Con una paleta En cambio Aquí en Ecuador No mis amigos Ustedes El secreto es Mojar bien La pared Ahí si El momento Que ustedes Pasan La paleta De goma Es suavecito Y miren Mis amigos Y después de eso Miren Facilito Ustedes lo pasan La llana La llana de fierro Y van asentando Las arenitas Que va quedando Porque muchos dicen Que le pasan Una esponja Pero cuando a ustedes Le pasan la esponja Empieza a asomar Como granitos De arena Y después Otra vez Están lijando Entonces No le veo La lógica Porque se debe lijar Si se puede pasar La llana Bueno mis queridos Amigos y amigas Hemos llegado A la parte final De este video Aquí en esta pared Tiene 16 metros A las personas Que no tienen Carretilla Pueden medir En baldes Nos enteraron 12 baldes De arena Recuerden Arena Y fina Nigureza Término medio Ok Por dos sacos De cemento Y así pueden Lucir 16 metros cuadrados Cada funda Cubre 8 metros cuadrados Y ustedes No van a tener Ningún problema Vemos Cuídense Chao Chao No van a tener No van a tener No van a tener